Yo no comprendo por qué razón Ay, será porque tomo ron Por los lados de la sierra Hay cuadrado un nubarrona Ay, yo más bien me quedo en un ron Bailando y tomando ron Ay, yo más bien me quedo en un ron Bailando y tomando ron Ay, yo más bien me quedo en un ron Bailando y tomando ron Yo no comprendo por qué razón Me critican a mí la gente Yo no comprendo por qué razón Me critican a mí la gente Ay, será porque tomo ron Y disfruto del ambiente Ay, será porque tomo ron Y disfruto del ambiente Ay, será porque tomo ron Y disfruto del ambiente Por los lados de la sierra Hay cuadrado un nubarrona Ay, yo más bien me quedo en un ron Bailando y tomando ron Ay, yo más bien me quedo en un ron Bailando y tomando ron Ay, yo más bien me quedo en un ron Bailando y tomando ron Bailando y tomando ron Bailando y tomando ron Gracias.